Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Dios me sostendrá, Dios me sostendrá, Dios me sostendrá. Porque soy de Cristo amado, Dios me sostendrá. Dios me sostendrá. Soy de Cristo amado, Dios me sostendrá. No me dejará perdido, Dios mío. Dios me aceptará. Y hoy me encuentro arrepentido, Dios me aceptará. 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 Gracias.